En Frasier, estamos muy emocionados de volver a conectar con todos nuestros amigos de América Latina en el Logistics World Summit & Expo este próximo abril en la Ciudad de México. Este evento es una oportunidad fantástica para que tanto los nuevos clientes como los recurrentes de Frasier vengan a ver todas nuestras soluciones de rato. También mostraremos estrategias para aumentar la productividad, posiciones de tarimas y más para sus almacenes. Marquen sus calendarios para venir a vernos el 10 y 11 de abril. Nos encontrarán en el stand 2401 en el Centro City Banamex de la Ciudad de México. Si deseas programar una cita con nosotros durante los días del evento, simplemente mándanos un correo a frasier.com. Estamos ansiosos por verte.